La presidenta Cristina Fernández entregó créditos destinados a pymes y parques industriales e inauguró una planta de siderurgia en Ramallo. El gobierno puso en marcha un programa de resignación de subsidios en los servicios de gas natural y agua potable. La justicia ordenó a los docentes bonaerenses volver a las aulas y suspender las medidas de fuerza que cumplen desde hace 16 días. El ministro de Economía, Axel Kicillof, informó que el Producto Bruto Interno registró un crecimiento del 3% en 2013. La Central de Trabajadores de la Argentina realizó un homenaje a trabajadores de prensa y periodistas desaparecidos a 38 años del golpe cívico-militar de 1976. La ONU destacó a la Argentina dentro de los países con hambre cero en América Latina, según el panorama de seguridad alimentaria y nutricional. El Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunieron por primera vez en el Vaticano. San Lorenzo visita a Independiente del Valle de Ecuador en busca de su continuidad en la Copa Libertadores.